En las últimas semanas se había generado mucha expectativa sobre un posible embarazo de Mariana el cual fue totalmente descartado pero hace unos días esa expectativa volvió en el fandom ya que Panda sigue insistiendo que Mariana está embarazada además Yoloriana ha hecho tiktoks revelando lo mismo He vomitado, ¿y sabes qué significa eso? ¿Que te ganas con mis besos? No, que estoy embarazada ¿Eso no puede ser? Sí que puede ser, porque no te... Como vemos es un simple tiktok, puede ser humor, no hay que tomarnos todo en serio pero lo que impresiona un poco es que Panda sigue insistiendo o colocando estos tweets que ven en pantalla que la verdad que están bastante picantes y además hace unas horas publicó un video, un tiktok que la verdad que fue una locura Hoy va a ser la primera vez después de tanto tiempo que mis amigos y yo estemos juntos y para celebrar los voy a emborrachar ¡Estamos juntos de nuevo! Nos emborrachamos Y traje alcohol Esto no es alcohol, es coco, eres tonto o qué Perdón Solo tomo la de Luisito Comunica Dame acá Otro sinante oficial Hoy vamos a comprobar si Mariana está embarazada ¡Ella quiere bicho! Sí, yo creo que sí Estás embarazada, ¿verdad? Sí, lo sabía Vamos a hablar con el papá del bebé Yo lo di que sí Sí Ya lo escucharon, está oficialmente embarazado Están esperando un bebé, se va a llamar Gohan y nace en nueve meses Perfecto También estoy con los Minions Nosotras no somos Minions No, 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 no No somos También la voy a emborrachar por primera vez ¡Ey! ¡Mi primer shot! No, mentira Te quiero que es un peito Hace tu nombre de edad ¿Cuál? César Pantoja ¿A ti te gusta? Spoil Luca ¿Luca? ¡Uy! ¡Estás grabando! Sigan a pandas si quieren que le salga el diente ¿Te gustaría ver un hijo de YOLO y Mariana? Comenta acá abajo tu opinión Si te gustó el video, suscríbete y déjame tu like Ahora sí llegó el momento de despedirme Nos vemos en una siguiente oportunidad